¡Suscríbete al canal! Me he comprado una Smart TV que ya me he enseñado en condiciones y bueno, aquí ya sabéis, aquí hay un cuarto de baño, un dormitorio y nuestro dormitorio principal, que de momento no lo voy a enseñar, ya más adelante pues a lo mejor lo enseño Entonces, llevamos por aquí, la última vez, asomé así para abajo de lo que había Suena un poco hueco porque, a eco, porque no tenemos nada de cosas todavía nos faltan cosas por poner y eso, la casa es nueva Entonces bueno, venimos por aquí bajamos por las escaleras estas, siempre estoy subiendo, bajando, subiendo, bajando y ahora tenemos aquí, bueno, la entrada principal de la casa y ahora aquí hay un cuarto de baño aquí que os lo voy a enseñar, aunque he dicho que era una puerta nada, nada pero voy a hacer tres por uno, voy a hacer tres puertas y bueno, os vamos a enseñar el cuarto de baño que era tontería pero para que lo veáis, aquí es donde me ubicamos todos los días nada, el cuartito de baño este está arregladito ya, no, pero no tenemos ya en condiciones y nada, pues aquí está el cuarto de baño después, venimos por aquí, bueno, aquí está viendo que la entrada es súper grande me encanta, la luz que tiene, la luz que entra en la casa me encanta la luz de la casa con mucha luz, pero me gusta mucho no me gusta más que sea oscura, que viene a negociar y nada, bueno, aquí tenemos pensado poner las cositas tras la entrada de la casa y ahora vamos por aquí, y aquí está la cocina, se abre así la puerta y ahora está ahí lo que es la cocinita, apañada que a nosotros nos gusta mucho el color de esto así, marroncito, así, color, crema nos gusta mucho así, entonces elegimos estos tamas que está muy guay y está pegada con el suelo y nada, pues aquí es donde yo me pongo a comer todos los días como un cerdo donde le preparo la comida a los hijos cada vez que puedo y nada, bueno, otra cosa importante, ¿vale? para que lo tengáis en cuenta lo primero y lo fundamental es la cocina para que nosotros no tengamos que lavar los platos, las vajillas porque estuvimos un tiempo sin las vajillas y hasta que las compramos vaya, que esto ha sido lo mejor puesto yo aquí en mi casa y nada, bueno, pues ya estáis viendo lo típico la café 30 para el café, todas las demás cosas, ¿no? y bueno, hicimos esta ventana para que entraran el nudo en la cocina porque la luz que entra a la cocina no hay mucha luz entonces hicimos la ventana esta para que pudiera entrar un poquito más de luz y ahora, y nada, y el horno este que, bueno, que era de mis padres que lo puse aquí por poner un horno que no teníamos entonces va hasta que nos lo compremos el horno que ya sabéis que también cuesta carillo esas cosas pues ya es lo único que nos queda por terminar pues poner ya el horno y ya estaría todo de color gris y tal y estaría todo ya curiosito y ya nos venimos por aquí y esta sería la siguiente puerta que es el salón estamos aquí, este es el salón mira, pero también estoy viendo que entra mucha luz me encanta, lo hemos pintado hace poco de dos tonos, de dos colores así era, pues, el color el chocolate caramelo, ¿no? color caramelo, sí chocolate caramelo y después, pues, el tono este sí que es así parecido como a hueso pero un poquito más oscurito y... y nada aquí está la tele que yo tenía antes arriba con la consola que ya me la bajé aquí abajo cuando me compré la otra televisión como os he dicho antes el sofálito este que se abre un piezo sofá que me lo vea y, bueno, este sofá nos encanta vamos, esto fue una compra buenísima y, nada y después, pues, eso lo típico la mesita del salón el mueble las cositas que tiene todo el mundo y, bueno, como estamos en Navidad pues, el arbolito nuestro que, bueno, muy sencillito y el Belén que lo hemos apañado y como hemos podido que, más o menos, pues, tampoco es que sea una cosa una locura pero, bueno y, nada, bueno y el pajarito este nuestro que estaba hembra que ya os conté que se murió la pobrecilla se murió en el bebedero y, nada y ahora, pues, tenemos esto que el tío es loco que se pone a cantar que no vea mira, he estado saludando y todo y, bueno, gente ya de aquí iríamos al patio y quedaría otra puerta más que está aquí abajo bueno, que está aquí y sería la puerta que da al sótano pero eso ya será otro día queda también por ver bueno, la salida de la casa lo que es lo alrededor de la casa y, bueno, eso ya os lo voy a enseñar otro día espero que os haya gustado el vídeo, gente y, bueno como siempre darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo y, bueno y y y y y y